Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy les voy a mostrar diferentes tipos de variadores de velocidad. Los que yo voy a mostrar específicamente son de ventilador de techo. Son algunos que vienen ya con los ventiladores en sí, pero si uno puede comprar por ahí, vienen los chiquititos que son electrónicos para poner en teclas, digamos, de las mismas luces, digamos, de los mismos artefactos. Pero yo les voy a mostrar uno que es electrónico también, pero que viene con los ventiladores. También tenemos los que son los analógicos, digamos, los comunes, que son con bobina, digamos, que son los más utilizados y los que venden ya en las cajas de los ventiladores de techo. Así que vamos a la mesa de trabajo y les muestro bien. Bien, acá tenemos varios modelos de variador de velocidad. En estos casos, estos dos son iguales. Son de bobina, tenemos un transformador donde tenemos distintas vueltas de bobinado, que eso va conectado a lo que sería un potenciómetro, muchas veces potenciómetro, otras veces son de, sería de punto. En este caso es de punto, uno va cambiando y lo que va haciendo es agregando bobinado a nuestro ventilador para que vaya girando más despacio. Si nosotros le ponemos, digamos, en lo que sería el 1, que sería el más rápido, lo único que hacemos es eliminar las vueltas del bobinado, que quede directo, entonces el ventilador gira a su velocidad normal, digamos. En este caso tenemos este, que es igual, y acá tenemos algo que es electrónico, esto ya es mucho más livianito, también tenemos una tecla para iluminación, como en estos casos que tenemos esta, pero esta muchas veces le conectamos a lo que sería el bobinado para hacer corte total, digamos, de nuestra energía, muchas veces se utiliza así. Y si no, únicamente va conectado a lo que sería la iluminación. En este caso es lo mismo, si nosotros lo damos vuelta, tenemos la parte de llave y la parte del regulador. En este caso esto ya es electrónico, es mucho más livianito, pero el problema que tienen estos, que es, en mi caso, digamos, que ya he probado varios, es que muchas veces se hacen ruidos, depende del ventilador que uno tenga, replica el ruidito que hace esto, lo replica en el motor, y si el ventilador está colocado en alguna pieza, algún comedor, donde uno está en silencio, se escucha mucho. Así que hay que ver cuál le conviene a ustedes, si colocar algo electrónico o algo común, digamos, de bobina. De estos también existen los chiquititos, que son módulos, que van a veces en los, por ejemplo, ya una marca conocida, pero es la Gelu Verona, donde vienen distintos módulos, viene para colocar, y eso también muchas veces replica en el ruido. Así que ustedes verán a la hora de colocar si le conviene uno así o uno así. Otro que les quería mostrar es este, por ejemplo, que esto yo lo hice hace bastante tiempo ya, que es de la marca C-Kit, digamos, de un kit que venía. Yo lo único que tuve que hacer es armarlo. Lo bueno de esto es que vos le podés conectar lo que serían motores y también lo que serían luces incandescentes de bastante potencia. Entonces, uno puede reducir ya sea los motores, la velocidad del motor y también la intensidad de las luces, mientras que sean incandescentes. Si quieren seguir viendo videos de reparación de ventilador, les dejo este enlace acá que lo van a ver. Y si quieren ir al Facebook, pueden ver mi canal también ahí, van a tener distintos videos de todas estas cosas.